Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en esta despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz Y en vez de despedida Chico-Quiero que seas feliz Y en vez de despedida Si pudiera expresarte como este inmenso Desde el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra Toda mi dicha Si no estás conmigo, mi bien No sé vivir Es pasión delirio De estar contigo Y yo soy dichoso, mi bien Porque me quieres también Porque en ti se encierra Toda mi dicha Si no estás conmigo, mi bien No sé vivir No sé vivir Es pasión delirio De estar contigo Y yo soy dichoso, mi bien Porque me quieres también Porque me quieres también 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 No sé vivir Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú, y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil, llegaste a mí Como la tentación Llenando de inquietud Mi corazón Yo no comprendía Cómo se quería En tu mundo raro Y por qué aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti Sin ti Por qué no me enseñaste Por qué no me enseñaste Dicen que la distancia Es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré Porque yo seguiré Siendo el cautivo De los caprichos De tu corazón Supiste Enflarecer mis pensamientos Me diste Me diste La verdad Que yo soñé Ahuyentaste de mí Los sufrimientos En la primera noche Que te amé Hoy Hoy mis playas Se visten De amargura Porque tu barca Tiene que partir A cruzar otros mares De locura Cuida 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 Que no naufrague Tu vivir Cuando la luz del sol Se esté apagando Y Te sientas Cansada De bajar Piensa Piensa que yo por ti Estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Tú Tuviste Enclarecer mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Ahuyentaste de mí Los sufrimientos En la primera noche Que te amé Hoy mis playas Se visten De amargura Porque tu barca Tiene que partir A cruzar otros mares De locura Cuida Que no naufrague Tu vivir Cuando la luz del sol Se esté apagando Y Te sientas Cansada De bajar Piensa que yo por ti Estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Tengo Estaré Voy a apagar la luz para pensar en ti, y así dejar volar a la imaginación. Ahí, donde todo se puede, donde no hay posibles, ¿Qué importa vivir de ilusiones, si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te dejaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti, y es por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te dejaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti, y es por eso voy a apagar la luz. Para pensar en ti. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo, el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti, yo estoy contento, y quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pudieran recordarte a otra persona amada. Mírame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, que no hay nada más profundo, ni más bello en este mundo, que el cariño que te di. Mírame, bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado, desde el día en que nací. Mírame, quédeme, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quédeme, quédeme, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quédeme, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quédeme, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura de ti. Amor mío, tu rostro querido, no sabe guardar secretos de amor, ya me dijo, estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco, con esa verdad no lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar, la alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Mírame, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura de ti. Mírame, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura de ti. Mírame, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura de ti. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Mírame, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura de ti. Mírame, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura de ti. Mírame, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura de ti. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que brota aquí en mi pecho, aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera esclavo de sus besos, juguete de su amor No juegue con mis sueños, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Usted me desespera hoy, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted De besarla a usted De besarla a usted Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi remediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada 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 Para que nunca Para que nunca manezca 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 Eres mi bien lo que me tiene extasiado Por qué negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma que es todo asentimiento Esos hojasos negros de un raro fulgor Que me dominan y incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo de su Y alma mía la gloria eres tú Y alma mía la gloria eres tú Y alma mía la gloria eres tú Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tizú Si alma mía la gloria eres tú Si alma mía la gloria eres tú Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Y si yo no puedo verte Amor, cómo no hay otra igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Gracias por ver el video Cuando te haga falta una ilusión, háblame Cuando sienta frío tu corazón, háblame Que no habrá distancia en todo el mundo Que no alcance por ti Ni tendrá un rincón en el mar profundo Que yo no encuentre por ti Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú Y en las notas de cualquier canción Hagas tú Que no crees que estoy muriendo en vida Esperando por ti Aunque estés allá en el fin del mundo A tu lado estoy en un segundo Nada más Tierra tus lindos ojos Y háblame 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 Que no ves que estoy muriendo en vida esperando por ti, aunque estés allá en el fin del mundo a tu lado estoy en un segundo, nada más tiré tus lindos ojos y ablamé, ablamé, ablamé No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tu olvido Del sol y las estrellas Contigo en la distancia amada mía estoy Hoy Estás convertido en parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Si no estás tú también Estoy 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 No 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 Ay, un solo corazón que te ha de querer más Encuentre o no razón Ay, para quererte a ti Un solo corazón y yo lo tengo aquí Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Ay, un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un minuto de amor Lo dejaría tan feliz Muchos siglos de dolor y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú Con no quererme dar tu vida y tu querer Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un minuto de amor Lo dejaría tan feliz Lo dejaría tan feliz Muchos siglos de dolor y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú Con no quererme dar tu vida y tu querer Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Yo no me arreglar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor Ya no puedo vivir sin tu amor Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño y no supe de mí Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Si has pensado cambiar tu destino Recuerda el camino donde te encontré Si has deseado dejar mi cariño Recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de mirar tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Corazón, corazón Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Ansiedad de tenerte en mis brazos No citando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos No citando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Yo sé que está llorando al recordarme Y estrecha mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Yo sé que está llorando al recordarme Y estrecha mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Y el eco de la pena de estar sin ti Por alto está el cielo del mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo vivo obsesionado contigo Y el mundo es testigo Y el mundo es testigo Y el mundo es testigo de mi predecir Por más que se oponga el destino Serás para mí Ay, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Por más que se oponga el destino Serás para mí Ay, para mí Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Por una mujer Por una mujer Por una mujer ¡Gracias por ver! En aquel instante, entré con tanto miedo, te dije tembroso que había que renunciar. Nuestro amor fue tan grande, tan grande y tormentoso, que aunque nos cause llanto, es este amor prohibido, nuestra felicidad. Yo seguiré venciendo, el peligro de quererte, tú seguirás viviendo, la angustia de pecar. Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte. Así, es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas, hay un cielo de sombras que no nos deja luz, y a pesar de tus cosas y a pesar de las mías, por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú. Aunque todos se opongan, tú estarás en mi vida, tú estarás en la espuma que en el mar va jugando, estarás como estrella de mi eterna sonrisa, y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo, el peligro de quererte, tú seguirás viviendo, la angustia de pecado. Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más. Dios no lo quiera, pero presiento, que has dejado de quererme, en estos días, se te nota diferente, se han vuelto frías, tus caricias, de repente. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada, en tu cariño. Y si me quitas el poquito, que me tienes, que voy a hacer, si todo para mí, tú eres. Le pregunto a la noche, si tienes otros amores, y se queda callada, y crecen más mis temores. Dios no quisiera pensarlo, pero te estoy perdiendo, hay un grito en mi alma, que no está repitiendo, Dios no lo quiera, no lo quiera, pero presiento, que has dejado, de quererme, en estos días, se te nota diferente, se han vuelto frías, tus caricias, de repente. Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí Tú eres ¿Qué voy a hacer si todo para mí?